Un Chaco que se industrializa e industrializa la ruralidad. También para traer dentro del plan de vivienda que hemos lanzado, viviendas que tienen que ver con objetivos sociales, pero también con la reactivación de la industria y de la economía. 920 viviendas ya están autorizadas para ser comenzadas aquí en Chaco. El trabajo no se detiene, el hacer no se detiene. El construir para nosotros no es una tarea de gestionadores o de administradores, es una tarea de constructores políticos por sobre todas las cosas, porque cuando se levanta una escuela, cuando se levanta un hospital, cuando se levanta una ruta, cuando se lleva agua potable a numerosas localidades que estuvieron privadas de ellas durante décadas y décadas, no estamos administrando ni gestionando, estamos construyendo un nuevo Chaco y un nuevo país. por eso muchas veces yo le digo a muchos de mis compañeros, no nos detengamos en aquellos que agravian, que descalifican y que solamente saben mover la lengua, nosotros movemos los brazos, las neuronas, las piernas para recorrer el país, para construir. Cuando un hombre que venía del sur tuvo que hacerse cargo ayer en el 2003 de un país devastado, destruido material, espiritual y culturalmente, que dejó claramente establecido un principio que debe aplicarse en materia universal, cuando un país se endeuda en una vez y media o dos veces como pasa hoy en muchos países del mundo en su Producto Bruto, es cierto, hay responsabilidad por parte de quienes pergeniaron, de quienes permitieron tal nivel de endeudamiento, pero también, y hay que decirlo con todas las letras, hay también responsabilidad de los que los prestaron sabiendo que no se la iban a poder devolver porque ese era un método de dominación permanente de los pueblos. y sostuvo también que nos hacíamos cargo sin necesidad de volver a endeudarnos con la construcción y la producción, y qué iba a hacer además sin dejar a los argentinos afuera porque esto es el mérito más grande de este proyecto, habernos hecho cargo de la historia con todos los argentinos adentro de esa historia. generando trabajo, industrias, educación, ciencia y tecnología, inversión en infraestructura como jamás se vio, agua potable, casas, rutas, si hasta por favor tuvimos que venir a terminar Yacyretá y también tuvimos que venir a terminar Atucha 2 que estaban paradas desde hacía décadas, y en el 2006 decidió fundar ARSAT, la empresa argentina, la primera empresa argentina de construcción de satélites geoestacionales, telecomunicacionales de la República Argentina en toda su historia. que no me vengan con cuentos desde aquí, desde la República Argentina que nos hacemos cargo de todo, les decimos que le vamos a pagar al 100% de nuestros acreedores, pero dentro de la legalidad, de la legitimidad, de la equidad y de la igualdad. Yo ya tengo mucho más de lo que alguna vez soñé cuando empecé a militar y era tal vez más joven que muchos de ustedes, yo lo que quiero dejarle al próximo presidente o presidenta de todos los argentinos es un país distinto al que él le tocó vivir y sufrir, porque Néstor lo vivió y lo sufrió y yo no quiero más que ningún argentino o argentina votada por su pueblo tenga que pasar por lo que él tuvo que pasar. En nombre de esa Argentina, en nombre de esa historia, es que los convoco a todos a trabajar en forma unida las diferencias en las urnas, pero todos los días a laburar laburar por el país, que es lo que importa. Gracias a todos y a todas.